de la mañana con 37 minutos, seguimos con un miércoles cultural y hoy se encuentran con nosotros Alejandro Reyes Valdés y Juan Antonio Villarreal, miembros destacadísimos de la compañía de ópera de Saltillo, que también tiene eventos importantes, bienvenidos. Chuchuy, muchas gracias. Alejandro, Juan Antonio, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, un gusto recibirlos. Juan Antonio, pues bienvenido, es la primera vez que nos visitas, esta es tu casa. No, ya hemos estado aquí, no te acuerdas de mí, pero sí hemos estado por aquí. Bueno, que se está por el nuevo look. Yo creo que sí, porque hoy venimos en personaje. Muy bien. Entonces, contentos de estar aquí. Alejandro, la selva padrona. La selva padrona, que quiere decir la sirvienta patrona, es una ópera de Pergolesi, compositor del barroco italiano, una ópera muy breve, de hecho era un intermedio de una ópera seria, pero resulta que ese breve intermedio fue el que trascendió y seguimos representándola y es una ópera con tres personajes. Es una ópera de cámara. Sucederá ¿dónde? En La Bezana, que está en el centro de nuestra ciudad y que es un teatro que es muy adecuado. Y en la zona más bella del centro histórico. En la zona más bella del centro histórico y tenemos a tres grandes personajes. Ahora no puedo decir tres grandes cantantes, o más o menos. Digo que soy gran cantante. Es un gran cantante. Tiene una tesitura, Toño Villarreal, de mudo dramático. Es un mudo dramático. Esta ópera tiene tres personajes. El Vespone, que es el personaje de Toño, que a la vez es el director escénico, pero Vespone es un personaje mudo, un personaje mudo en una ópera. Huberto, Tamar Villarreal, un gran barítono, y Eva Morón, que hace el papel de la serva, de la sirvienta. De la sirvienta patrona. Sí, es que el nombre anuncia un poquito la temática. Es la sirvienta que tiene tal cualidad y tal carácter que buscará invertir los roles y las jerarquías para convertirse en la patrona. Pues sí, a ver, Toño, contanos un poquito de este personaje. Pues, digamos que estos tres seres viven en esta casa, están ahí, así, ¿no? Y ya están desarrollando su amor. Han desarrollado su amor por muchos años, Huberto y Serpina. Y este personaje que me corresponde a ser el sirviente, pues es un poco el que, él es el cómplice de ambos. En determinado momento es más cómplice de Serpina, en determinado momento más cómplice de Huberto. Pero su labor, ahora sí que en mucho silencio, es irlos acercando cada vez más para que se realice este amor. Oye, cantante y en mudo, ¿qué tan difícil resulta? Pues yo, como ni oigo ni hablo, o sea, me... Como eres sordomudo. Siego, sordomudo. Pero algo muy interesante que implementamos también dentro de esta presentación es que los cantantes le hablan en lenguaje de señas. La licenciada Xochitl nos hizo el favor de acompañarnos para entrenar a los cantantes para que se dé esto. Oye, bien comprometidos. Hay toda una historia. Digo, en aquel entonces, en 1700, supongo, no sé cómo se comunicaban, pero creo que no había tanto lenguaje de señas. Todavía no había WhatsApp. Pues yo creo que sí. Todavía no había WhatsApp o Brian tampoco. Oye, Alex, ¿y por qué esta obra? Mira, habíamos hecho muchas óperas grandes, grandes en el sentido de mucha gente en el escenario, de una orquesta completa en el foso del Teatro de la Ciudad. Y falta mostrarle al público este formato de cámara. Lo habíamos hecho hace años con Dido y Eneas, pero esto fue antes incluso de que la compañía existiera como tal. Entonces, estas óperas de cámara, que son grandiosas en su brevedad, resultan muy íntimas. Es otro contacto con los artistas, con los cantantes, con los músicos. Vamos a contar con un octeto, el ensamble barroco de la Orquesta Filharmonica del Desierto. Y la butaca está... Hay unos pasos. Hay unos pasos. De tal manera que es un sonido... Una experiencia directa. Es una experiencia directa. Es un sonido puro. Y es el sonido al cual estaban acostumbrados precisamente en la época. La ópera en la época sucedía en salas pequeñas. Muy pequeñas. Sí, es una beta allí que hay que explorar más en cuanto a ópera. Y es que es una delicia trabajarlo así. Salas a la besana. ¿Qué días, qué horarios, qué costo de entrada? La entrada es gratuita. Son tres funciones. Estrenamos el sábado 27. Sábado 27 a las 8 de la noche. Y el 3 y 4 de mayo. 3 y 4 de mayo. Lo que es importante es que hay que ir a recoger los pasos de cortesía. ¿A dónde? Dime, porque ya ahorita mismo... Casa Púrcel. Ahorita saliendo del noticierio. Centro Cultural Casa Púrcel. Allí están precisamente, desde hoy, están disponibles los pasos de cortesía. Tienen límite de capacidad. Sí. ¿Cuántas personas por cada una de las presentaciones? 70. No, pues sí. 70. Entonces, es muy íntimo, muy cercano todo. Van a disfrutar, pero así sabroso el poder tener... Y además es un espectáculo de bellas artes. Sí, tener a Eva y a Tamar escuchando sus voces, que bueno, ya sabe. Son voces de gran altura. La voz de Tamar como barítono y su actuación es tremenda. Y Eva tiene una voz que pareciera que fue diseñada para cantar... Específicamente para... Ese rol. Y otros, pero la serva le va como un traje a la medida, como hecho por un sastre. Con autoridad, digamos. Sí, tiene las cualidades vocales, tiene la personalidad, tiene esa mena cómica sin esforzarse por provocar la risa. No, ella es seriamente, es ella y proyecta esta comedia a la cual le agregó bastante picante y ácido. Para lo que se pinta solo, Juan Antonio. Sí, entonces da perfectamente. Eva es para ese trabajo. Y también la serva padrona tuvo una lectura que me parece muy, muy afortunada en manos de Juan Antonio. Porque desde la idea del lenguaje de señas, eso sí yo no lo había visto en una puesta en escena de la serva. El lado oscuro. Verán un concepto oscurecido. Hay una frase que pone Alejandro después de todo este ensayo y todo. Y el transposo que hemos desarrollado de la obra que es... Todo amor vive su propia guerra. Porque finalmente, aparte de la guerra interior, hay cosas que suceden en el exterior. Y entonces estos personajes que están encerrados en esta casa, en el exterior está sucediendo la guerra, la violencia. Y bueno, es como nos pasa. La oportunidad de una gran experiencia y una obra clásica traída a la gente de Saltillo y en Casa La Bezana. Escobedo y Bravo. Ahí frente a la casa de la señora Marina, para que usted no se pierda exactamente ahí, tres fechas. Sábado 27, 3 y 4. 4 de mayo y los pases de cortesía en el Centro Cultural Casapurce. Casapurce, en la calle ahí. Para que vaya usted rápidamente por sus pases y asegure su presencia en estas fechas de la serva padrona. Muchísimas gracias. Gracias, Chuy. Gracias, Juan Antonio. Usted es tu casa como siempre. Muchas gracias a ambos. Los esperamos pronto, ¿eh? Ocho.